¡Yo tengo el poder! Y ahora es He-Man contra el malvado Skeletor. Skeletor solo no es nada para He-Man. Pero ahora se enfrenta a los feroces colmillos de Panther. ¡Qué rascunos! He-Man está teniendo una pelea felina. Es una pelea con todo y mordidas y un ataque de misiles. ¡Es escudo cerca! Pero la poderosa espada de He-Man está más cerca. ¡Adiós, Skeletor! El nuevo He-Man, Skeletor, Battle Cat y Panther son de Mattel.